...hoy aquí en Acción Extra. Y está listo nuestro amigo Mark Bado para la presentación de los protagonistas. Damas y caballeros, bienvenido a Valley's Park Place Casino Resort en Atlantic City, New Jersey para una noche de boxeo profesional por Main Events en asociación con Deportes Univision. Esta es la primera pelea de la noche, seis asaltos en el peso ligero. Este es el primer contesto de la noche, seis rounds, lightweights. Empezando en la esquina roja, beginning in the red corner to my left, pesando ciento treinta y tres libras, weighing in at 133 pounds, con tres victorias sin derrota y dos ganadas por knockout with a professional record of three victories, no defeats, two wins coming by way of knockout. Desde Pritchard, Alabama, Mario Lacy. Lacy. Y en la esquina azul and in the blue corner, con las truzas, negro con plata, wearing the black trunks, silver trim, pesando ciento treinta y cinco libras, weighing in at 135 pounds, con dos ganadas, los dos ganadas por knockout, sin derrotar, sin derrotar, with a professional record of two victories, no defeats, both wins coming by way of knockout. El hijo de Guadalajara, México, Francisco Panchito Bojado. Ahí está Bojado, que quiere mantener su récord profesional invicto. Tiene dos victorias, dos de ellas por la vía del sueño. Y tuvo un impresionante récord como amateur, 168 victorias, solamente 15 derrotas, 85 de ellas por la vía del sueño. Ya está David Field con las últimas instrucciones para ambos pugilistas. Pero así vamos a conocer el quién es quién de este combate. Cuatro años mayor Mario Lacy, solo 17 para el joven Francisco Panchito Bojado, dos libras más en el peso, una pulgada más en la estatura para el tapatío, pero en el alcance son cinco de ventaja para Mario Lacy. A ver si Bojado puede entrar en su guardia aquí en Acción X. Está abriendo este espectacular programa. El peleador que representó a México en las Olimpiadas de Sidney 2000, cuatro veces llevó oro para México en competencias amateur internacionales. Y es en realidad uno de los grandes prospectos de México para coronarse campeón del mundo. Gran velocidad, gran movimiento, excelente movimiento sobre el encarimado y una guardia más que superior. Y tiene muchísimas tablas Francisco Panchito Bojado. En las Olimpiadas de Australia en el año 2000, él ganó su primer combate en contra del etiopíes Johannes Gifrat y después perdió en la segunda, en la segunda ronda en contra del ruso, Camil Dotsamilutou. Hay que pronunciar bien ese nombre. La verdad que sí. No obstante, siempre se ha dicho de Panchito Bojado que su estilo es más para el profesionalismo. Y eso le pasa mucho a los mexicanos, Ricardo, que no les va bien en el boxeo amateur en las Olimpiadas por el sistema de puntuación. Es difícil el sistema de puntuación, sí. Estos peleadores están acostumbrados a trabajar el cuerpo y el amateur, si no pegas con la parte frontal del guante, no cuenta el punto. Es mucha la controversia. No obstante, él no se desanimó después de ese... ¡Oh, durísimo! No se desanimó ese operación de izquierda a la cara, rozando solamente a Mario Lacy. Yo no creo, Bernie, que vaya a poder continuar. Esto se acaba aquí. Impresionante el gancho de izquierda de Francisco Panchito Bojado. Apenas le estábamos... Un rozón, sí, un rozón solamente. Bueno, para ti fue rozón, pero pregúntale a Mario Lacy si fue rozón. No nos dio tiempo de nada. Shelly Finco de inmediato entrando al cuadrilátero diciéndole a Joe Hernández este sí que es un campeón del mañana. ¡Qué golpe tan más espectacular prácticamente con pirueta! Terminó en la lona Mario Lacy. Y de inmediato la atención médica hacia el peleador de Pritchard, Alabama. Impresionante, Ricardo. La forma en que Panchito Bojado tomó el paso lateral y con ese uppercut de izquierda mandó a volar a su contrincante llegando así a tres victorias. Ninguno de sus combates ha llegado a la distancia. Esperamos que no se haya ido al refrigerador a recoger un vaso de leche, una soda o algo de tomar porque se lo perdió al mejor estilo de Mike Tyson. Y este es un peleador, Panchito Bojado, que admira a Oscar de la Hoya pero tiene un ídolo en el boxeo y es Julio César Chávez. Sin lugar a duda, el excampeón del mundo, el excampeón súper ligero, Julio César Chávez. Realmente impresionante ese uppercut de izquierda de Francisco Panchito Bojado. Todavía tiene medio droguía Mario Lacy. Ahí lo está checando el doctor Kenneth Ramsey. Y a mí Joe Hernández, estuve atrás platicando con ellos antes de la contienda, me dijo, me sorprendería si este combate va más de un round. Yo le dije, tranquilo, déjalo que trabaje un poco, no lo presiones. Y dijo, fíjate lo que te digo, mira el movimiento de piernas, la potencia en los puños y la habilidad de este peleador y vas a ver que es un futuro campeón del mundo. Y otro futuro campeón del mundo es el que tiene ahí, Panchito Bojado, es su hermano Vicente, que a los siete años de edad quiere seguir los pasos de su hermano mayor. Y nos está impresionando Ricardo con la velocidad que tiene, la forma en que tira los golpes, es un campeón del mañana. El niño realmente, a ver si al rato lo podemos ver arriba del entarimado, realmente impresionante la manera en que se desplazaba arriba del entarimado y más impresionante todavía su hermano mayor, Francisco Panchito Bojado. Realmente el honor de Guadalajara, Jalisco, México, ya que las chivas no pudieron estar en la liguilla final. No obstante, Francisco Panchito Bojado a mí me dejó atónito, no me dejó terminar el pensamiento en el que estaba apenas alabando su habilidad cuando lo demostró con un impresionante gancho este peleador que nació en Guadalajara, que a los cinco años de edad fue a Los Ángeles donde se formó como peleador y ahora es un gran prospecto del pugilismo y usted disfrutó de él aquí en Acción Extra. Regresamos después de la pausa con más aquí en su programa dominical preferido. Hay un mundo complicado allá afuera. Para mantenerse firme la ayuda es fácil de encontrar con tantos distribuidores Fort Lincoln y Mercury cerca de su casa, trabajo... ...la Trinidad de Tobago, en el hexagonal de la Confederación de Punta Japón y Corea 2002 que podrá disfrutar aquí a través de su cadena Univision. Impresionante la victoria de Francisco Panchito Bojado en el primer asalto, el tiempo oficial, lo tiene en el centro del cuadrilátero Mark Baino. El tiempo, un minuto, treinta segundos, en el primer asalto. El tiempo, un minuto y treinta segundos en el primer rato. El ganador por el gol, el ganador por el gol, el ganador por el gol, Francisco Panchito Bojado. La ovación del público para Francisco Panchito Bojado al mejor estilo de Mike Tyson en noventa segundos, demoledor en su no...